Uy, ¿dónde será que vive Fabiana? Ah, una puerta café esa aquí, voy a llamarla, voy a tocar. Ya, porque ¿qué pasa? Me va a tumbar la puerta. Ay, señor, no sé, no sé, no sé, no, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, señora. Cuénteme, ¿qué viene a hacer usted aquí? Vengo a buscar a la señorita Fabiana. A la niña, dirá usted, a la niña Fabiana, ¿verdad? ¿A niña? Sí, niña Fabiana. Yo no sé que era niña, pero bueno, llámele, llámele. Sí, mi hijita tiene 20 años, yo soy el papá de ella. Ya, muy bien, muy bien. Dígale que le llama Leonela Pinargote, voy a dígale, voy a dígale. Llámeme, Leonela Pinargote, yo a usted no la conozco. ¿Cuántos años tiene usted? Dígame. Eso no le interesa, señor. Ya me intentan preguntar, ¿y usted quién es para Fabiana? Yo soy el papá, ella es mi bebé, ella es mi niña pequeña, la niña de mis ojos. Ay, sí, su niña. Bueno, bueno, llámele, llámele rápido a lo que le estoy buscando, por favor. A ver, aquí no viene a marcar a mi casa. Tenemos que irnos a hacer cosas, llámele rápido, la niña, vaya, llámele. Ya voy a hablar, ya voy a hablar y voy a arreglar este asunto. No puede ser posible que haya este clase de mujeres aquí. Mira, fuera hay una chica que es Leonela, Leonela Pinargote. ¿Quién es esa mujer? Es mi mejor amiga. ¿Mejor amiga? Esa mujer tiene como 60 años, pero esa mujer es mala facha, no puede ser que sea su amiga. Usted tiene que andar con niñas de su edad, niñas tranquilas. Esa mujer se ve que es parida, po. Pero papá, ¿qué te...? Esa mujer parece que ya tiene hijos, no sé, y tiene unos tatuajes, o sea, no sé, po. Y tú, niña, ¿cómo vas a dar tú con ella? Papá, pero ¿qué tiene de malo? Tú no puedes juzgar así a mi mejor amiga, ella no te está haciendo nada malo a ti. ¿Cuál mejor amiga? No, 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 yo no la conozco a estas mujeres. Ya, ya voy a mandarla, mandarla de aquí. Pero, ¿qué tal? Ya, ya voy a ver. Te prohíba esa clase de amiga, no puedes tener ese tipo de amiga. Papá, ¿cómo? Qué bueno. ¿Y usted todavía sigue aquí? Sí, pues lléveme a la niña Fabiana. A la niña Fabiana. No, 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 yo no le voy a llamar a nadie. Dígame, a ver, usted, ¿a qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? No me responde nada. ¿Cuántos hijos tiene? A usted no le interesa mi vida. Bueno, pero usted sabe que yo tengo harta plata. Mira, tengo tres hijos. No viven conmigo, yo los dejo ahí con mi mamá, con mi tía. Yo los dejo por ahí en cualquier lado. Y por cada uno yo recibo 500 dólares. ¿500 dólares? Y para que se entere, mi marido con el que yo estaba antes también me deposita 1500 dólares cada mes. Entonces, ¿a qué cuente? Yo gano 3000 dólares al mes. Así que, dun, llámeme a la niña Fabiana, que ella también va a tener unos ingresos buenos conmigo. Llámeme, ya, llámeme. Es para eso, llámeme. Ya, ya, esperes un ratito. Fabiana, mija. Te llamaste a tu amiga. Te llamaste a tu amiga. Tu amiga, que yo siempre te dije que tienes que tener amigas de este tipo. O sea, una buena chica, buena presencia. ¿Puede salir, puede salir, mi hijita? Mira, bebé, bebé. Oigan, estas chicas no deben ser más cariñosas. Sí, papá. Ya, pues de una, pues presente ahí. Papá, por eso que mi mamá te dejó. Viste como tú eres. Ella es mi amiga, ¿no? Pero viste también cuánto se mete. 3000 dólares al mes, pues. O sea, eso no te ha gustado. Pero tú te pasas. Preséntame, preséntame, preséntame. ¡Eh! ¡Tiene Lita! ¡Ay, por fin llegó la niña Fabiana, mi amiga, mi amiga! Mi amiga Fabiana. Tu papi dice que eres una niña. Pero bueno, bueno, ya vámonos rápido. Mi papi también dice que tú eres muy linda y que lo disculpe por la actitud que él tuvo. Porque él te confundió con otra persona. Ah, sí, estaba un poco grosero, pero ya se le pasó. Sí, 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 no, ya se le pasó. Ay, discúlpame, discúlpame. Ya, está bien. Está bien, señor, está bien. Te lo presento. Mi papá, mi amiga Leonela. ¿Ahora sí me vas a dejar salir con él? Sí, por supuesto, mi hija, ni me va a faltar. No, tiene que ir con ella. ¿Cómo era su nombre? ¿Don qué? Don Alberto. Bueno, don Alberto, me voy con su niña Fabiana, se la traigo luego, ¿ya? Bueno, ya. Hasta la hora que yo quiera, ¿cierto? Ya, pues hágamela hacer plata, pues. Claro, claro, yo se la voy a traer con bastante plata. Ya, ya, pase bien, chao, chao. Vaya, mija, vaya, vaya. Un buen día, chao, chao. ¡Hace la plata!